Fíjate que no, bueno, esta canción la grabé en el año 84, precisamente cuando hice el disco de Acéptame como Soy y era cuando, en ese entonces, después de haber cantado todo lo romántico de baladas, voy ahora a balada rítmica moderna y recordamos esta canción bailable, Fíjate que no. En honor a la verdad, he podido concluir, no es amor en realidad, lo que tú sientes por mí. Yo te ofrezco mi amistad, ya no hay más que decidir, entre tú y la libertad, no es difícil elegir, fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, no soy una tonta que cada silvete no me convencieron tus frases de amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que es un mal amor. Pronto apresco mi amistad, ya no hay más que decidir, entre tú y la libertad, no es difícil elegir, fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, no soy una tonta que cada silvete no me convencieron tus frases de amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que un mal amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, no soy una tonta que cada silvete no me convencieron tus frases de amor. Fíjate que no, que siempre no, es mi corazón quien dice no, bien dice aquel dicho que es preferible tener un amigo que un mal amor. Fíjate que no, es mi corazón quien dice 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 no, es mi corazón que 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 no